¿Qué piensas cuando ves todo lo que hemos visto hoy en Sao Paulo? Bueno, mucha tristeza, mucha angustia. ¿Y qué haces tú para luchar contra todo lo que hemos visto? Bueno, aquí tenemos la semilla y el objetivo de mi proyecto, que es el árbol de Guernica. ¿Esto es un árbol de Guernica? Sí, hombre. Pero si lo pone aquí, es oficial. Sí, es oficial. Casa Vasco Brasileña, junto con Juntas Generales de Vizcaya, trajeron una semilla para que se plantara aquí y aquí estamos con ella. Está muy bien, ¿no? No es tan grande como el de Guernica. No, pero está creciendo, está creciendo. ¿Cuál es el objetivo de que esté aquí? Difundir el deseo de la paz. Que es el mismo objetivo que tienes tú con tu ONG, ¿no? Eso. Yo fundé y creé Casa Guernica para eso, para hacer actividades, proyectos aquí en Brasil, donde hace falta que se hable de paz. Difundir el concepto de paz es muy complicado. Es difícil, es un poco intangible, pero lo hacemos por actividades que despierten en la gente este deseo. ¿Y tú dónde empiezas a desarrollar tu proyecto? En los colegios.